Estamos con los vecinos aquí, Paco y con Josefa, ¿verdad? Bueno Paco, tú con tu trayectoria aquí en Alcolcón, ¿qué puedes notar la diferencia de este año 2015 aquí con esta fiesta que estamos viviendo? Mejor que el año anterior, pero claro, muy limitado a la calle Mayor, porque hay otras calles que no, por ejemplo a la calle de José Aranda no han puesto tal cual, pero sí, precioso, las figuritas del hombro preciosas, preciosas. Mucha gente ha venido al Belén, más gente que nunca, vamos, muy bien, un árbol gigantesco, bueno, con una luminosidad fantástica como en ningún año, muy superior a años anteriores, sí, sí. O sea que para chicos y para grandes la gran diversión. Sí. Y bueno, y a ti Josefa, que también son aquí de Alcolcón, estás disfrutando, ¿verdad? Muchísimo, está precioso todo. Sí, sí, sí. Le vamos a dar un premio al alcalde. Cómo no, así que bueno, para todos ustedes, aquí de Fran más, un pequeño granito de arena para compartir este momento aquí de Alcolcón, nuestra ciudad. Pues darle las gracias por lo bien que lo está haciendo todos los años, pero este año está fenomenal. Sí, se ha superado este año, sí, sí, sí. La iluminación y estupendo, estupendo, mejor que años anteriores, sí. La calle Mayor nos la ha puesto preciosa, yo desde mi terraza lo veo todo. Alcolcón, Madrid. Fran más, Televisión, arroba, Fran más, TV.